Esteban, querido, me resulta un poco sorpresivo que vivas en Suiza y también creo, no sé qué te parece a ti, que al venir a México resumes un montón de sonidos de toda Latinoamérica. ¿Pasa eso, digamos, siendo tú de Venezuela? Sí, Mónica, primero un gusto, muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, yo siendo venezolano, al irme a Europa, pues yo creo que se revivieron aún mucho más esos sentimientos por el valor latinoamericano, ¿no? Estando allá en el continente europeo, añoras muchísimo más de dónde vienen, tus raíces. Y en mi caso es muy cómico porque mi madre y mis abuelos, pues, por parte de mi madre, eran hijas de españoles y uno venezolano, venezolano, venezolano. Pero por mi padre, mi abuelita era dominicana y mi abuelo José era de acá, de México. Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que esa herencia en ese ADN está. Y para mí, México tiene un significado muy, muy fuerte a nivel de inspiración, a nivel de conectar con cosas que me motivan muchísimo a mí de vida, su cultura, su gente, la música, la comida. Entonces, yo creo que un mundo como está ahorita, de tanto conexión a través de las redes sociales, es el buen momento para poder intercambiar y afianzar esos valores culturales que pertenecen a nosotros. Los antropólogos musicales dicen que los tres países más importantes a nivel musical son Brasil, Cuba y México, digamos. Yo vengo de Argentina y tú vienes de Venezuela. ¿Qué música se escucha en Venezuela? Porque también siento que tanto Colombia como Argentina y como Venezuela también han dado mucho a nivel musical en Latinoamérica, ¿no? Claro. Nosotros venimos de una fusión interesante también cuando, en la época de la conquista, pues los españoles al traer africanos a trabajar en nuestros países, pues esa herencia africana se fusionó mucho. De por sí, nuestra salsa siempre tiene una característica, el merengue tiene una característica en especial. En Venezuela se escucha muchísimo a salsa, merengue, pero nuestra música, digamos como folclórica, que se es a base del cuatro venezolano, el arpa, las maracas, es mucho más una fusión hacia valses, ¿no? Y entonces ese sonido acústico te hace tener referencia también de procesos. En la parte de los llanos, cuando el ganadero ordeña a la vaca para traer la leche, tiene un tipo de cantos. Cuando está en la parte oriental, cerca de la costa, también tuvo una influencia donde se implementan con mantolinas ritmos como el galerón de la isla de Margarita. Entonces esa fusión es muy interesante. Hay que recordar que también en Venezuela nace la cordillera de los Andes, y entonces ahí también hay un estilo de música que se llama valses andinos. Entonces tenemos una fusión bien, bien importante allá, y esa apertura al Caribe, por supuesto, siempre nos hace mucho más cálidos, ¿no? Sí, el Caribe es otra historia, digamos, ¿no? Tenemos que analizar, exacto, el Caribe. ¿Qué diferencia hay entre tu proyecto solista y el proyecto que tenías, con el que recorriste Europa, no sea haciendo qué, haciendo valses, o haciendo un montón de las cosas que se gestan aquí a nivel de sonido? Bueno, mi proyecto anterior, Chamito Sound, fue un proyecto que nace en Barcelona, nace paralelamente a una conexión que tuve al conocer a Manu Chao. Su influencia fue muy fuerte también sobre nuestra música, entonces se fusionó en aquella época, se llamó la música mestiza, basada en la rumba de Barcelona que hizo Peret, ese cantante famoso de Barcelona. Entonces nosotros, a través de Chamito, hicimos fue eso, exportar a Europa, esa fusión que estaba candela en Barcelona, ¿no? La rumba de Barcelona con el reggae y el ska que traía Manu Chao con el radio Benpa Sound System, y con toda esa multiculturalidad que tiene esa ciudad, porque los músicos eran uno de Brasil, uno de Perú, uno de Ecuador, uno de New York, era impresionante la mezcla que había, ¿no? Entonces era una música muy, digamos, muy energética constantemente, en escenario eran dos horas que yo parecía más bien, pues, un resorte, constantemente en brinco, 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 muy energético. Llega un momento donde con este paso donde suelto a Chamito y me voy en proyecto solitario, quiero conectar con cosas que a mí me criaron. Yo crecí escuchando Sui Generis, escuchando a Fito Páez, escuchando a Charlie, escuchando música también folclórica mexicana, porque a nosotros nos llegaba tanto la música de Veracruz, el mariachi, por supuesto, crecí viendo series como El Chavo del Ocho, por eso cargo mi camisa de Don Ramón, que era para mí algo muy, muy significativo. Entonces todo eso, en este momento de mi vida, quiero darle sentido y quiero que entonces puedo hacer un concierto con mi guitarra acústica y pasearlos a través de mis experiencias que transmito en las canciones o en un formato de ya con un grupo, con una banda, y transmitir eso que se está grabando. Estamos dando un paseo desde las fusiones con rock, con el pop, con el latín, con la cumbia. Estamos dando unos guiños a la música de los años 70 también. En este nuevo disco hay cosas con violines, con trompetas. Entonces es como, para mí tiene un sentido de volver a lo que me hizo, bien sea musicalmente, culturalmente, hasta literalmente. Claro, eres muy joven también y me parece que a partir tuyo puede nacer también una figura. Manu Chávez ha hecho mucho que no viene aquí. Y me parece también que lo extrañamos un poco por esa gran personalidad que tiene, digamos, más allá de los ritmos, digamos. Uno tendría que analizar exactamente si Manu Chávez es famoso por los ritmos o es famoso por sí mismo, digamos. Claro. Y en este contexto me parece muy bueno que tú des la cara, digamos, con tu música, ¿no? Claro, yo creo, Mónica, que es un momento, el mundo está demasiado agresivo, estamos viviendo momentos de mucha confusión, de mucha... La brújula está un poco desajustada, ¿no? Entonces yo creo que es un momento donde tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. Y la música, el arte, la cultura, tiene una misión interesante que es, para mí, que es que los corazones nos volvamos a abrazar sin intenciones, ¿no? Sin problemas ideológicos ni nada por el estilo, sino que nos unamos a través de eso. En todo lugar, diferente idioma, diferente cultura, sufrimos por mismas cosas, soñamos por las mismas cosas. Entonces yo creo que la música tiene que ser en este momento ese hilo que vuelve a conectar a las personas. Y sí, es muy importante, más allá de los ritmos, más allá de los estilos, yo creo que el artista en este momento tiene una misión de decir qué es lo que tú tienes adentro que puedes dar afuera, porque mientras más congruente sea eso, más vas a tocar algunas personas, algunos corazones, y ahí tu mensaje va a tener sentido. Y yo creo que un mensaje de volver a nosotros, de volver a abrazarnos como sociedades, yo creo que es parte de nuestra misión como artista en este momento. Sí, en el medio de tanta confusión, yo creo que el artista en todos los aspectos y todas las variantes ha cobrado como una nueva vitalidad, porque después de la inteligencia artificial decimos, bueno, van a poder imitar todo menos al artista, digamos, menos el estilo y esa esencia que tiene el artista, ¿verdad? Así es. Claro, tú podrás revivir algunas voces que se parecen, pero tú no vas a poder traer un David Bowie de nuevo en escenario, ¿entiendes? Tú no vas a traer un Gustavo Cerati con sus mensajes, con su voz, o vayamos a la época de oro, lo que sea, ¿no? El avance tecnológico está muy bien, pero nos invita a conservar lo humano. Y al conservar lo humano tenemos que volver a esas cosas simples de la vida, porque a veces ni nos damos el lujo de disfrutar un café en esos cinco minutos cuando sale el sol. Yo estoy residenciado con la Ciudad de México durante este mes, y te lo juro, me despierto a las seis de la mañana porque sí se ve un poquito el amanecer desde el pequeño balcón que tengo, y ahí quiero sentarme a escuchar los pajaritos, ver cómo pasan las ardillas, porque hay un montón de ardillas por acá, y disfrutar ese café. Ya luego me voy a la vorágine de la vida. Entonces yo creo que eso, cuando en mi casa mi abuelo ponía los vinilos de Gardel y se sentaba a escuchar a Gardel, y yo cuando niño decía, ¡ay, qué aburrido! Cuando fui creciendo lo valoré, y dije, claro, el viejo ahí tenía su espacio para sí mismo, para regenerar su energía, para seguir dándolo mejor. Entonces esas cosas bonitas, yo estoy enamorado de eso, y es lo que yo quiero regalar a la gente aquí en Ciudad de México y al que me escucha en general. Van las dos últimas preguntas, la primera precisamente es saber que los nuevos jóvenes o jóvenes han como entendido que la tradición es revolucionaria, como dicen los músicos brasileños. Ayer, por ejemplo, tocó de Pech Mou, y hay cada vez más gente vieja, digamos, tocando los escenarios. En ese sentido me parece que tú unes revolución con futuro, ¿sí es un poco eso? Hay que ser canales, hay que ser canales, porque no podemos tampoco olvidarnos que esa generación que viene revolucionando todo a una velocidad mucho más rápida de la que fuimos nosotros cuando muchachos, por decirlo de una forma, hay que ser canales. Y entonces esa es la idea, ¿no? Poder extender la mano a esta generación que viene, para que también nosotros podamos ser como copilotos de sus viajes, copilotos de ese viaje en tren que ellos van a emprender por la vida. Y, por supuesto, nosotros seguir disfrutando de lo que tenemos, ese rock and roll que tenemos en la espalda. Yo veía videos ayer de las canciones que tocó de Pech aquí, y se me ponían los pelos de punto. Yo decía, wow, qué bárbaro. Pero escuchar Enjoy the Silence actualmente y seguir sintiendo esa energía que esa canción que da. Y yo que vivo en Suiza, saber que ellos grabaron ese videoclip allá en los Alpes, yo digo, wow, qué espectáculo. Pues qué bien que los muchachos hoy en día que están haciendo sus nuevas músicas, hay una vuelta a las tradiciones también a nivel de géneros, ellos van a conocer todo esto. Y si nosotros podemos ser esos canales para ser copilotos, repito, de sus viajes, maravilloso. Perfecto. Bueno, la última es que me hagas un resumen de lo que vas a hacer acá, de lo que tienes hecho. Ya tienes tu disco grabado, te vas a presentar dónde, cómo. Bueno, estás haciendo promoción ahora. Cuéntame un poco. Sí, vamos a estar. Voy a estar cantando el 30. El 30 voy a estar cantando en la inauguración del Jardín de la Hoja en Le Petit Jardin, que es en División Norte 327. Va a ser un círculo bien bonito de lectores, un punto de encuentro bien interesante a las 4 y media de la tarde. Vamos a estar allá. Eso es para mí muy importante porque voy a estar con mi guitarra compartiendo un poco de energía de eso este viernes 30. Y bueno, ya estamos en la recta final de la grabación del disco que lo estamos haciendo en Nueva York Música, un estudio que para mí tiene todo el sentido porque es muy vintage, trabaja con cintas de estilo años 60, 70. Un equipo maravilloso que está ayudándome en la producción de todo esto. Vamos a grabar el videoclip también del primer single que saldrá el próximo año acá en la Ciudad de México también, en una casa bien bonita con art deco, que es algo que me llama muchísimo a mí la atención de la arquitectura de México. Y bueno, los músicos que han grabado el disco son unos músicos jóvenes, 22, 23, 24 años y otros no tan jóvenes, pero que son todos de acá. Entonces yo creo que toda esa energía va a estar plasmada allá y ese es el plan final de los días que me quedan antes de volver a Europa y espero volver pronto para estar aquí con ustedes. Te esperaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.